Qué bueno que siguen con nosotros amigos, aquí desde la escalera de acceso para la planta alta del MUPU, del Museo de los Pintores Oaxaqueños, quiero recordarles que Socialité es la mejor revista para conocer más de las personalidades, de los lugares de interés, de los museos, por supuesto de la gastronomía también de Oaxaca y Juárez. Y precisamente refiriéndome a gastronomía, vamos a esta cápsula hasta este lugar llamado Sandunga con unos platillos deliciosos, vamos para allá.